Gran baile de feria en Soledad Atzompa, Veracruz, Tlatilpa, Barrio de Chalma. Este sábado 30 de mayo, se presenta la banda que nunca pasará de moda, Banda Perversos. Banda Perversos. Alternando con el grupazo, Los Ausentes de la Sierra. Los Ausentes de la Sierra. Invita el comité organizador. Evento totalmente gratis. Sí, gratis. Sábado 30 de mayo, en Soledad Atzompa, Veracruz, Tlatilpa, Barrio de Chalma. ¡Ya nos vemos!